Se trata del joven Joan Quicutierrez, quien reside en el sector Vista San Francisco. Él mismo está señalado por las autoridades como el responsable de herir y asaltar a la joven banquera Rundelania Abreu, quien resultó herida a cuchilladas en medio del asalto realizado el pasado miércoles. No, la situación es que me están acusando de un robo que yo no he hecho. Ustedes saben, me están acusando de un robo que yo no he hecho y yo vine a entregarme para que la que atracaron allá en la banca vea el rostro y identifique a ver si fui yo que la atracué. Porque yo no tengo que ver con eso. Yo lo que hago, veo videos de YouTube y eso, me pueden buscar ahí. Y tengo muchos seguidores de toque. Yo lo que he hecho con YouTube y tengo mi mujer embarazada, estoy metido en papeles, que papá mío me tiene metido en papeles, me dice no te me metes en problemas, que no puede caer preso. Y yo estoy tranquilo y me apuesto temprano. Después me pregunto a mi mamá que yo me apuesto temprano, todos los días. ¿Quién te motivó a entregar? ¿Qué me motivó? No, que yo soy inocente. Y bajé a entregarme, porque yo no tengo que ver con nada de eso. Y bajé a dar la cara para que vean que yo no he hecho nada, porque yo tampoco voy a correr de la justicia si yo he hecho nada, porque yo no soy un prófugo. NTN, Aris Mendi, La Antigua.